¿Qué tal Cayetana? Buenas noches. Al cine a pasar la tarde, ¿no? ¿Qué película va a ver? Que le gusta a usted mucho el cine, ¿verdad? ¿No ha podido acompañarle a Alfonso? ¿O se reúne con usted después? Yo no sé si con tanto viaje ha tenido usted oportunidad de ver las revistas de esta semana. Que sale Cayetano, acompañada de una chica muy guapa, se le ve muy feliz. ¿Usted la conoce ya? No. Bueno, le gustaría ver a su hijo de nuevo, con pareja, feliz. Gracias. Y Genoveva estará guapísima también, en una exclusiva que ha dado para la revista Hola. Ustedes siguen manteniendo buena relación, ¿verdad? Sí. Le quiere mucho a Genoveva. Le disfruten mucho, muchas gracias. ¿Qué tal Cayetana? Buenas noches. Al cine a pasar la tarde, ¿no? No. ¿Qué película va a ver? Ah. Que le gusta a usted mucho el cine, ¿verdad? ¿No ha podido acompañarle a Alfonso? ¿O se reúne con usted después? Claro. Yo no sé si con tanto viaje ha tenido usted oportunidad de ver las revistas de esta semana. Que sale Cayetano, acompañada de una chica muy guapa, se le ve muy feliz. ¿Usted la conoce ya? No. Bueno, le gustaría ver a su hijo de nuevo, con pareja, feliz. Gracias. Y Genoveva estará guapísima también, en una exclusiva que ha dado para la revista Hola. Ustedes siguen manteniendo buena relación, ¿verdad? Sí. Le quiere mucho a Genoveva. Le disfruten mucho, muchas gracias. Gracias.